¿V? Siempre escupes sangre, nada más levantarte. ¿Cambiamos de tema, por favor? Claro. Nada más verte la primera vez, sentí que había algo muy familiar en ti. Bla, bla. Johnny largó todo. Me siento como una mierda. No me sorprende. No recuerdas un carajo, ¿eh? Es como si viera unos putos agujeros negros. Me llamó por la mañana temprano. Como es normal, creí que eras tú. Y pensé, es un tío majo. Me da pena que esté tan hecho polvo. Y viniste a verlo por ti misma, ¿eh? ¿Curiosidad morbosa? Sí. Y me encontré a Johnny Silverhand. Esto es muy raro. Que sepas lo de Johnny. Te cambia la cara, ¿sabes? Sigues siendo V, pero esa sonrisita soberbia es fácil de reconocer. Esa forma de hablar, de moverse, como fuma. Yo no fumo. Lo sé. No podría confundiros. Puedes dormir tranquilo. ¿Te habló de Smasher? Sí. No sabía que había vuelto a Night City. Johnny sabe cómo llegar hasta él. Oye, ¿y... Grayson? Jeremiah Grayson. Trabaja para Smasher. A Johnny le dio el soplo a una stripper. No me preguntes cómo. Ebu-Nike. Solo eso. Aún así veré qué puedo hacer. Vamos a pillar a ese hijo de puta. ¿Sabes a qué ha dedicado Smasher todo este tiempo? Desapareció tras el ataque a la Torre Arasaka en 2023. Todos pensábamos que la había palmado. Luego, de repente, reapareció. Hizo un par de trabajos para Arasaka y volvió a esfumarse. Nadie lo ha visto en años. Excepto Grayson. Por lo visto. ¿Puedo ayudar en algo? ¿En tu estado? Así no me sirves para nada. Te daré un toque cuando sepa algo. Vale. Es increíble que ese cabronazo esté dentro de tu cabeza. Joder. Joder. Nunca más. No tenía ni idea de que las pastis te dejaban así. Por lo menos, podrías no haberlas tomado con esa mierda que bebes. Tú tendrías que ser el que estuviera potando. Ya, bueno. Así es la vida. Veo que elegiste el momento oportuno para salir de mi cuerpo. Da gracias de que saliera. Y las doy. Mírame. Me salen arcoiris por la boca. Eres la alegría de la huerta. Bueno, ¿nos movemos? ¿Qué mierda de sitio es este? Uno en el que puedes potar en la moqueta sin problema. Es lo que hay. Eso es. Seguro. SLvamos en la hore. En el que puedes papieras ir a la movedadera. ¡Qué encima! ¡Quítale. La luz.